¿Qué es la teoría de la luna? ¿Qué es la teoría de la luna? Los opositores de esta teoría dicen que la mecánica celeste hace inmensamente difícil tal captura. Todas las teorías están en duda, y ninguna es satisfactoria. ¿El científico de la NASA Dr. Robin Brecht lo resume mejor? Parece mucho más fácil explicar la inexistencia de la luna que su existencia. La edad de la luna, aunque parezca increíble, más del 99% de las rocas lunares traídas resultó en el análisis más viejas que el 90% de las rocas más antiguas que se pueden encontrar en la Tierra. La primera roca que Neil Armstrong recogió después de aterrizar en el Mar de la Tranquilidad resultó tener una edad de más de 3.6 mil millones de años. Otras rocas resultaron ser aún más antiguas, 4.3, 4.5, 4.6, y uno presuntamente 5,3 mil millones de años. Las rocas más antiguas que se encuentran en la Tierra son alrededor de 3,7 millones de años, y el área del que vinieron las rocas de la luna los científicos pensaban que era una de las zonas más jóvenes de la luna. Sobre la base de esas pruebas, algunos científicos han llegado a la conclusión de que la luna se formó entre las estrellas mucho antes del nacimiento de nuestro sol. 3- El enigma del suelo de la luna, es más antiguo que las rocas lunares. El misterio de la edad de la luna es el aún más desconcertante cuando las rocas extraídas del Mar de la Tranquilidad eran pequeños en comparación con el suelo sobre el que descansaban. Tras el análisis, el suelo resultó ser al menos mil millones de años más viejo. Esto parecería imposible, ya que en el suelo se supone espolvo de las rocas situadas junto a él. El análisis químico del suelo reveló que el suelo lunar no vino de esas rocas, sino de otra parte. 4- El enigma de por qué los sonidos de la luna la hacen como una esfera hueca cuando un objeto grande la golpea, durante las misiones Apolo a la luna, las fases de ascenso de los módulos lunares así como las terceras etapas gastadas de cohetes se estrellaron en la superficie dura de la luna. Cada vez que la golpearon, según la NASA, se produjo un rino un gón como el de una campana. En uno de los vuelos de los Apolo 12, hubo reverberaciones que duraron de casi una hora hasta cuatro horas. La NASA es reacia a sugerir que la luna en realidad puede ser hueca, pero por lo demás no se puede explicar este extraño hecho. 5- El puzle del mystique y maria de luna Las áreas oscuras de la luna son conocidos como maria, mares, ya que este es el aspecto que tenían al principio para los astrónomos como mares secos. Algunos de estos maria forman el conocido, hombre en la luna, y están, extrañamente, situada casi en su totalidad en un lado de la luna. Los astronautas se encuentran extremadamente difícil de perforar en la superficie de estas áreas o planices oscuras. Las muestras de suelo dieron como resultados metales pesados y elementos como el titanio, circonio, híprio, y el berilio. Los científicos estaban estupefactos porque estos elementos requieren un calor tremendo, unos 4.500 grados Fahrenheit, el fundirse y fusionarse con la roca circundante, como se había producido. 6- El puzle de la prueba de óxido de hierro que se encuentran en la luna Las muestras traídas a la Tierra por las dos sondas espaciales soviéticas y estadounidenses contienen partículas de hierro puro. Los soviéticos anunciaron que las partículas de hierro puro traído por la sonda lunar a control remoto son 20 no se han oxidado, incluso después de varios años en la Tierra. Partículas de hierro puro que no se oxidan son desconocidas en el mundo científico, aunque hay una columna de hierro sólido de edad desconocida, en Nueva Delhi, India, que nunca se ha oxidado, y nadie sabe por qué. 7- La alta radiactividad de la luna Al parecer, los 8 kilómetros de la corteza de la luna son sorprendentemente radiactivo. Cuando el Apolo 15 y sus astronautas utilizaron equipos térmicos, consiguieron altas lecturas, lo que indica que el flujo de calor cerca de las montañas de los apeninos era de bastante calor. De hecho, un experto lunar confesó. Cuando lo vimos dijimos, Dios mío, este lugar está a punto de derretirse, su núcleo debe estar muy caliente. Pero ese es el rompecabezas. El núcleo no está caliente en absoluto, pero sí muy frío, de hecho, como se había supuesto, de una esfera hueca. La cantidad de materiales radiactivos en la superficie no es solo, vergonzosamente alto, sino difícil de explicar. ¿De dónde vino todo ese material radiactivo caliente, uranio, torio y potasio? ¿Y si vino desde el interior de la luna, poco probable? ¿Cómo llegó a la superficie de la luna? 8- El puzzle de las nubes inmensas de vapor de agua en la luna seca Las pocas excursiones lunares indican que la luna era un mundo muy seco. Un experto lunar, dijo que era, un millón de veces tan seco como el desierto de Gobi. Las primeras misiones Apolo no encontraron ni el más mínimo rastro de agua. Pero después de Apoyo 15, los expertos de la NASA se sorprendieron cuando se detectó una nube de vapor de agua de más de 100 millas cuadradas de tamaño en la superficie de la luna. Los científicos, abochornados, sugirieron que dos tanques pequeños, abandonados en la luna por los astronautas estadounidenses, se habían roto de alguna manera. Pero los tanques no podrían haber producido una nube de tal magnitud. Tampoco la orina de los astronautas, que hayan sido vertidas en los cielos lunares, puede ser una respuesta. El vapor de agua parece haber llegado desde el interior de la luna, según la NASA. Nieblas, nubes y cambios en la superficie supuestamente se han visto en la luna en los últimos años por los astrónomos. Por ejemplo, seis astrónomos del siglo pasado afirmaron haber visto una niebla que oculta los detalles de piso del cráter Platón. Nubes en la luna es muy extraño, porque se supone un pequeña gravedad de la luna, una sexta parte de la Tierra, afirman muchos científicos convencionales y la NASA, no pudo mantener una atmósfera o tener alguna nube en ella. 9- El misterio de la superficie cristalina en la luna. Exploraciones lunares han puesto de manifiesto que gran parte de la superficie de la luna está cubierta con un esmalte vitreo, lo que indica que la superficie de la luna ha sido arrasada por una fuente desconocida de calor intenso. Como un científico anunció, la luna está, pavimentado de cristal. El análisis de los expertos muestra que esto no fue el resultado de impactos de meteoritos masivos. Una explicación fue que una intensa llamarada solar, de proporciones impresionantes, quemó la luna hace alrededor de 30.000 años más o menos. Los científicos han observado que el esmalte vitreo no es diferente al creado por las armas atómicas, la alta radiación de la luna también debe ser considerado a la luz de esta teoría. 10- El extraño magnetismo lunar, pruebas y estudios lunares tempranos indicaron que la luna tenía poco o ningún campo magnético. Entonces, el análisis de rocas lunares demostraron estar fuertemente magnetizadas. Esto fue sorprendente para los científicos que siempre habían asumido que las rocas tenían, algunas propiedades magnéticas muy extrañas. Que no se esperaba. La NASA no puede explicar de dónde viene este campo magnético. 11- Los misteriosos, más cons, dentro de la luna, en 1968, el seguimiento de los datos de los orbitadores lunares primero indica que las concentraciones masivas, más cons, existían bajo la superficie de la maria circular. NASA incluso informó que la fuerza gravitacional causado por ellos fue tan pronunciada que la nave espacial pasa por encima bajo levemente y se acelera cuando revoloteaban por las llanuras lunares circulares, lo que revela la existencia de estas estructuras ocultas, lo que fueran. Los científicos han calculado que son enormes concentraciones de materia densa, pesada centrada como una diana bajo la maria circular. Como un científico dijo, nadie parece saber muy bien qué hacer con ellos.